¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Sterden, en el torneo diario, porque como dije en el vídeo de Sterden anterior, voy a subir cada día el torneo diario, ¿vale? Que hay todos los días un torneo, en plan, es una run, ¿vale? Es como jugar partida normal, pero simplemente que a todo el mundo le sale los mismos objetos, los mismos enemigos, todo igual, ¿vale? Todos los mismos bots, todo igual. Te dan una puntuación y esa puntuación pues estás en una clasificación, por decirlo así, ¿vale? También tiene modo arena, que no lo expliqué en el vídeo anterior, pero básicamente es un modo en el que puedes enfrentarte a los bosses que has visto, ¿vale? Yo solamente he visto hasta aquí. Me pasé este y no he llegado al cuarto, ¿veis? Como dije. Pero no vamos a practicar hoy, vamos a hacer el torneo diario, que como dije, básicamente la gracia es que puede que dure un vídeo 20 minutos, puede que otro dure 3 minutos y así, ¿vale? Ahora mismo los 10 primeros, o sea, 72.000 puntos, ¿vale? Pues vamos a empezar. Básicamente, así. ¡Hostia! ¡Veis, cohetes! Así me gusta. ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guapísimo, guapísimo, tío! ¡Me encanta, me encanta este juego! ¿Vale? ¡Vale! ¿Cuántos torneos diario haré? Pues no lo sé, la verdad, hasta que me aburra o hasta que yo qué sé. A lo mejor me pongo un mes simplemente, o sea, 30 vídeos. ¿Sabes? Es que me gusta mucho el juego, y la verdad es que se amortiza bastante. Uff, este es el difícil. Este es el boss difícil. Hay otros cohetes que tú los lanzas y buscan al enemigo automáticamente. Ojo, canelita, canelita. Cremita, esto es crema. Vale. Eh, por puntos, básicamente. ¿Vale? Hay que ir a por puntos. Bueno. No creo que llegamos muy lejos, pero se intentará. Jope. Este arma dispara muy lento, tío. Mejor esta, ¿no? Me parece que sí. Cuando la nave se estropea porque le queda poca vida, empieza a dar pegas chispitas. En plan de, que no funciona. Está muy conseguido. Dios. Venga. Uff. No, 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 no. Soy muy malo, lo sé, pero... Segundo boss y me queda super poquita vida, tío. No. Vale. A ver si tenemos suerte. Y aguanto un poquito. Vale. Esta es la habilidad difícil de esquivar. Bien. Bien, 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 bien. Uff. Vamos a aguantar un poquito. Vale. Puntos, puntos. Solo puntos. Vale. Bueno, eso no lo puedo romper porque tienen escudos y... Jope, tío. Me lo he tenido que comer. Tío, ¿veis el fondo del videojuego? O sea, ¿veis el fondo de pantalla que tiene? El nivel. ¿Creéis que eso es normal? ¿Creéis que tanto arte junto es normal en un videojuego? Vale, vale, vale. Vale, 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 me van a matar ya, vale. Me van a matar ya. No. No lo había visto, tío. No lo había visto. No. Me van a matar ya. Me van a matar ya. No. Supernova. Logro desbloqueado. No. Mil puntos de mierda. Oh, estoy en el puesto 14. Estoy en el puesto 14, chavales. Bueno. El siguiente torneo es en 13 horas. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado, dale un like. Si no os ha gustado, dale un dislike. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.